Dirigentes comunitarios externaron gratitud a las autoridades municipales por el inicio de la construcción de un moderno parque municipal ubicado en el distrito municipal de Villa Gautier, próximo al destacamento de la Policía Nacional. Bueno, beneficia a la comunidad de diferentes formas, para que los muchachos puedan recrearse y puedan estar mejor. Todo lo que signifique desarrollo, todo lo que es salud, todo lo que es esparcimiento, contribuye significativamente al desarrollo de los pueblos. Porque se preocupa por la comunidad, hace lo que tiene que hacer. Como usted, como alcalde, hace lo que tiene que hacer, lo demás secundan lo que tú haces. Gracias a que el pueblo lo ha apoyado y también con una ayuda fraguante del superior gobierno de Luis Aminader Corona. Bueno, es decir que sobre este alcalde que tenemos aquí, esto es una cosa inimitable. De su lado, el encargado de la obra añadió que la misma contará con espacio para que las familias nativas, turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar de la belleza y limpieza de la zona. Una glorieta en el centro, banco, banco en todo el perímetro, jardinera y un gimnasio. Vamos a tener la máquina de gimnasio para ejercitarse en esta parte. De su lado, el alcalde Rafael Anglón determinó que su gestión municipal está enfocada en trabajar constantemente a favor del desarrollo y estabilidad de su pueblo. Un parque lujoso, un parque para que se recreen las personas de nuestra comunidad. Aparte del parque, Logan, hoy vamos a dar el primer Picasso también a media cancha que estamos haciendo en el barrio. Y mañana, Dios mediante, estaremos dando el primer Picasso de una cancha en el blanco. Cabe destacar que la Junta Municipal de Villa Gautier ha intervenido todas las calles, caminos vecinales y callejones, con la construcción de aceras y contenes. Además, ha remozado parques y áreas de esparcimiento con el apoyo de empresarios y fondos propios. Para la Voz sin Censura, Logan Jiménez.